Uff, 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 que tal amigos de Atomics, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos al que para mi es la gran sorpresa de este 2024, un juego fantástico, un juego con grandes ambiciones pero también un enfoque muy centrado del que creo yo hay mucho, mucho que aprender gráficamente como pueden ver, impresionante, y ven nada más, vengan, si amigos el día de hoy les presentamos Warhammer 40.000 Space Marine 2, como la ven, como la ven amigos, ya llegó, ya está aquí, ya ha empezado la putasera obviamente porque este juego no se trata de otra cosa más que de madrazo, si como no, les habla Def amigos, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta, me toca a mi estar en los controles, yo estuve a cargo al final de este título, pero me acompañan acá en el comentario, seguramente con preguntas y dudas, Sebas, ¿cómo estás Sebas? Bien Def aquí, ya emocionado de verte jugar, ¿qué es Gears of War 5? ¿6? Gears of War 6, ¿no? Gears 6, Gears 6, es el Gears 6, sí, 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 que, pues sí, no, digo, ahí, pues hay inspiración de los dos lados, en realidad, pues por un lado, por un lado, Gears se inspira muchísimo en Warhammer cuando, 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 cuando se estrena la primera entrega y se crea la franquicia y por el otro, pues este, cuando, cuando sale este spin-off de Space Marine, que el primer juego es 2011, si no mal recuerdo, este, pues también hay mucha inspiración de Gears, ¿no? Desde que lo ves, ves cómo están compuestos los Space Marines, ¿no? Y cómo se mueven y cómo se sienten los disparos y todo eso, dices, pues Gears, y sí, la realidad es que sí, hay mucha inspiración de eso, ¿no? De, de los dos lados, eh, digo, fuera de eso, eh, ¿qué es Space Marine? ¿Qué es Space Marine? Amigos, Space Marine 2 en específico, eh, pues es un shooter, es un shooter en tercera persona acá, como lo ven, eh, con muchos elementos de hack and slash, con mucha mecánica de hack and slash, y creo que al final del día es lo que, eh, le da su personalidad a esta subsaga que, pues ya, son conceptos que se venían manejando desde el primer Space Marine, pero, no tan bien logrados, o sea, ahí cuando THQ tenía la franquicia, tenía los derechos de la franquicia, la verdad es que el primer Space Marine, eh, pasa un poquito sin pena ni gloria, es un juego, repito, de 2011, que para 2011. Ni sabía que existía el primero. ¿Mandé? Ni sabía que existía el primero, o sea, ¿qué? La manche se va, sí, también, o sea, fue famosón, pero, o sea, no lo, no, sí, cómo no, este, no se jugó mucho, pero, pues sí, creo que la mayoría de nosotros ubicábamos perfectamente Space Marine, eh, pero, pues es un juego que se ve totalmente opacada por la trilogía original de Gears of War, ¿no? Eh, estaba saliendo Gears 3, imagínense, estaba saliendo Gears of War 3, para cerrar, pues, de manera magistral, eh, la franquicia, entonces, y es un juego medianón, la realidad es que Space Marine 1 no es un juego tan bien logrado, la verdad es que, eh, no sé cómo habrá ocurrido bien, también estaría interesante saber un poco más de esa historia, de cómo, eh, Saber Interactive, quien es el estudio que está detrás de este desarrollo, eh, convenza a Focus Entertainment, quien es quienes publican, que me imagino, no sé cómo estará el tema de los derechos de Warhammer, pero son quienes los adquieren al menos para este juego, y hacen realidad este proyecto que es un juego que, por un lado se ve y se siente por momentos como, pues, un triple A de la actualidad, ¿no? Creo que ahorita seguramente hablaremos de lo gráfico que ya, por supuesto, lo empezaron a apreciar, eh, pero por el otro se siente como si estuvieras jugando un juego de Xbox 360 o de PlayStation 3, es, o sea, me refiero a temas de estructura y todo eso, porque creo que empezó la conversación que el pedo walkie, ¿no? Eso, miren amigos, yo ni siquiera entiendo mucho de ese tema, entonces, acá venimos a hablar de videojuegos, la verdad, a nosotros ese pedo, este, ya estén a favor o en contra de todo ese mierdero, pues ya es su tema, acá venimos a hablar de videojuegos, yo cuando hablo de que se siente como un juego así, hablo del videojuego, o sea, no saquen de contexto las situaciones, es un juego, a la hora que digo que se siente como de Xbox 360, es que es un juego que dura 10, 11 horas la campaña, se acaba y se acabó, güey, y que los niveles son putasera tras putasera, son niveles contenidos lineales y ya, o sea, es un juego con un scope mucho más realista que creo yo nos regreso a esta época un poquito más sencilla de la industria en la que estos triple A en realidad eran viables, no ya ahorita lo que se vive precisamente con las funciones triple A, pero si yo cuando hablo de eso, amigos, yo hablo en exclusiva de diseño de videojuegos, temas sociales, que repito, yo muchas veces ya ni entiendo de qué chingados hablan, ya es tan confuso todas sus posturas que yo, uno ya más grande ya ni entiende de qué hablan, este, no, acá venimos a hablar de videojuegos, entonces a eso nos referimos exclusivamente cuando decimos que Space Marine 2 se siente como un juego de aquella época, digo, para estar bien claros, ¿no? Sí, este, pues el comentario ahí, Boomer, de Defa, ahí siempre, nunca falta. Pero, pues es que acá hablamos de videojuegos, ¿no? No, 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 sí, estoy totalmente de acuerdo, sí, cuando te refieres a un juego de la época no tiene que ver con crítica social o aspectos políticos, nada de eso. No, a mí me vale pito, ni cuenta me doy, o sea, ni cuenta me di de The Last of Us Part II, el niño ese transo, no sé cómo le digan ahora, este, ni cuenta me di, güey, yo cuando jugué el juego, o sea, a ese nivel, güey, estoy yo, entonces, para que, digo, para que entendamos un poquito, ajá, de cómo está la cosa, sí. Sí, pero en cuanto a mecánicas, gameplay, sí, justamente lo que estamos viendo actualmente en pantalla, pues sí, es justamente un juego que, pues sencillo, bueno, que tiene su complejidad, sí, pero al final del día no trata de reinventar el género, no trata de encontrar el hilo negro, trata solamente de ser, como ya lo han visto, pues un buen juego. Y justamente la recepción que hemos visto durante los últimos días, ya con la cobertura que ya hice Defa con la reseña, pues claramente ese objetivo se logró, de que es una experiencia que no solamente trata de decir, de decir, ah, somos una copia de Gears o lo que tú quieras, sino que vamos a decir, vamos a hacer un buen juego, y eso es lo que se logra. Yo creo que si Gears E-Day, o Gears 6, ¿no? Que en teoría, pues, saldría primero Gears E-Day, ¿no? Que va a ser esta precuela que nos tiene muy emocionados. Sí. Si está la mitad de chingón que Space Marine 2, yo me imagino que la gente, o sea, ya estamos de gane, yo me imagino que la gente de Coalition están viendo esto y dicen, ah, cabrón, probablemente ese sea el camino, creo que, no sé por qué, por ejemplo, se ha retrasado, ¿sabes qué? ¿Por qué, Sebas? ¿Por qué no ha salido un Gears? Por culpa de la situación actual de la producción de AAA, que si no eres un, que si no eres, este, God of War Ragnarok, y si no eres The Last of Us Part II, y si no eres estos pinches Assassin's Creed también interminables y con estas ambiciones gigantescas y que, como bien decíamos, buscan encontrar el hilo negro, les da terror salir, güey, les da terror hacer un Space Marine 2 y ya, güey, les da terror hacer un buen Gear 6 o un buen Gear C-Day y ya, güey, que dure 11 horas y que después tal vez te pases al multiplayer y te la pases bien chingón, ¿no? O sea, creo que hay un miedo y hay un terror ahorita de la industria de presentar estas producciones y ya, y creo que a mí por eso se me hace tan, tan valioso lo que es Space Marine 2 y el éxito comercial que está teniendo en específico, como un mensaje muy importante que la industria, sobre todo la de la producción AAA en específico, debe de tomar en cuenta y debe decir, ¿sabes qué? Tenemos que regresar ya este pedo. O sea, es importante, así como les decimos, no, es que es muy importante la escena indie porque la innovación y la experimentación y todo eso, también es muy importante la producción de videojuegos AAA. Y si para eso, y si para que sigan existiendo esas producciones, tenemos que regresar y detenernos un poquito y decir, a ver, ¿qué se estaba haciendo bien? ¿Por qué en la era del Xbox 360 salieron cuatro Gears? ¿Por qué salieron tres Uncharted para PlayStation 3? ¿Por qué salieron, por qué salían sagas completas, güey, en una misma generación y ahora ya no? Pues creo que la respuesta es sencilla, ¿no? O sea, ven lo que, ven como lo que se han transformado las producciones AAA, pues es imposible, ¿no? Porque los procesos de desarrollo pasaron precisamente a cuatro o cinco años cuando, pues, este, estos juegos tomaban en realidad año y medio, güey. Estos juegos de los que les hablo tomaban solo año y medio, ¿no? Y nos encantaban y funcionaban y empujaban el medio hacia adelante y eran viables, sobre todo, amigos, para, este, para las productoras. Era viable decir, ya tengo esta base de Gears 1, vamos a hacer otros tres sobre esa base. Ya tengo esta base de Uncharted 1, vamos a hacer otros dos o otros tres sobre eso también esa misma, esa misma base. O The God of War, ¿no? Mismo caso, o sea, creo que, repito, es un mensaje claro, ¿no? Que, este, que la industria tiene que, tiene que escuchar y tiene que ver que, eh, al menos muchos de nosotros estamos más que encantados y más que felices de jugar algo como es, este, Space Marine 2, ¿no? Sí. Sí, y aparte, luego, luego, tampoco tiene que ver mucho con el motor gráfico que se está usando, porque igual mucha gente dice que Gears ID o Gears ID está tardando porque The Coalition está aprendiendo a manejar el, el Unreal Engine 5, pero aquí tenemos igual este caso de que Space Marine está usando el, el engine, ¿no? El nuevo de, de Epic Games. No, 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 Space Marine está, no, está corriendo en su Arm Engine, está corriendo en su Arm Engine, que es tecnología propia de, eh, de Saber Interactive, sí, no, no, nada que ver con, ah, ok, ok. Con Unreal, sí. Sí, bueno, pero el punto es que justamente allá hay varias opciones que nos están entregando experiencias visuales y técnicas impresionantes como justamente es el caso de Space Marine 2, que, si bien, no dudo que se haya hecho, no, no creo que se haya hecho más bien en uno o dos años como, como antes, si tardó su tiempo, pero igual, o sea, nos demuestran que esas experiencias pueden salir bien y no tienen que tardar las décadas o, bueno, casi décadas que estamos viendo actualmente con algunos títulos, ¿sabes? Sí, totalmente. Eh, digo, ya hablando un poquito más del juego acá, como me han visto ver y como repito, ya lo comenté, eh, me han visto hacer, perdón, eh, es un juego, es un juego que mezcla precisamente un shooter en tercera persona con el hack and slash, como pueden ver, yo, todo el tiempo tú llevas tres armas, una principal de fuego, una secundaria de fuego y una mili, una mili en específico que ahorita en este caso me están viendo usar la power sword, eh, ahorita a lo largo del gameplay, pues veremos tal vez un poquito, un poquito más y, eh, pues es un juego que en realidad puedes jugar como mejor te convenga, o sea, yo me imagino que ha de haber quien, este, lo pase casi casi sin usar armas de fuego, por ejemplo, o sin usar armas mili, ¿no? Es mucho tu decisión, eh, depende de la situación en la que encuentres, el juego también te empuja mucho a ponerte en situaciones en las que claramente necesitas dejar los disparos de estos finishers, estos pinches ejercicios están. Ya está muerto, güey, ya. Eso de salir bañado de sangre, güey, también fíjate, tenía rato un juego, no, que no jugaba un juego tan pinche bloody, ¿sabes? Tan pinche violento, güey, tan, y, y violento, pues también en un sentido como, pues medio caricaturesco, ¿no? Bien exagerado por momentos, muy a la, medio Mortal Kombat por momentos, eh, o el propio Gears, ¿no? Que era, pues, súper ridículo a veces la violencia, eh, pero sí, entonces el juego, de hecho el juego, también si lo han notado amigos, no tiene sistema de cobertura, y no tiene sistema de cobertura porque le, pues a la gente de Saber les haya dado hueva a hacerlo, o lo que sea, no, es que, eh, precisamente al ser mitad hack and slash, y lo digo así, Space Marine 2 es mitad hack and slash, mitad shooter, eh, sí, muchas situaciones, este, eh, el juego busca ponerte precisamente, eh, forzarte, empujarte un poquito a el combate melee, creo que el tema de la cobertura lo hubiera reducido, eso, eso así como que, eh, bastante, acá ya agarré un rifle que tiene lanzagranadas, también el juego, todo el tiempo, vean, esta escena, te hace sentir que estás en medio de una pinche guerra a gran escala, eh, brutal, ¿no? Allá atrás se ve el swan de los Tyranids, que son los enemigos de este, de este juego, ¿no? O sea, eh, el juego es un gran trabajo, repito, en hacerte sentir que estás en medio de una guerra a gran escala, ¿no? Que eres tú solo una pequeña porción de todo lo que está pasando, este, hasta alrededor, ¿no? En los, en los diferentes planetas que visitas, ¿no? A lo largo de esta, eh, de esta campaña, entonces, eh, sí, pero les digo, además, el juego, los disparos se sienten pesados, ¿sabes? Se siente, eh, el balazo así, profundo, se siente cuando mueves a tus, a Titus, ¿no? Que es el protagonista del juego, eh, con su armadura esta de Space Marine, se siente pesadote, se siente un pinche tanquesote, güey, el, el espada se siente como pega con carne, ¿no? Y hueso, eh, el juego usa mucho el DualSense, estamos jugando la versión de PlayStation 5, por este, eh, por si se lo preguntaban, eh, ocupa mucho el DualSense para justo hacerte sentir todo ese peso del, eh, del, del protagonista que estás usando y que Gears también hacía muy bien, ¿no? Este pedo de, eh, no estás usando un personaje ligerito o muy ágil como Nathan Drake, no, estás usando un pinche tanque, güey, ¿no? Estás usando un cabrón, eh, pesado que su, su, sus habilidades y sus, eh, sus virtudes están precisamente en el poder de fuego, ¿no? Acá, como pueden ver, en temas de Hack and Slash, el juego puedes hacer parry, yo con L1 me puedo cubrir y si me cubro en el momento preciso puedo hacer un contraataque, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy usando el Rage Mode también, este, que es una de las habilidades especiales, eh, que tienes y también no sé si lo han notado, eh, hay ejecuciones muy a la Doom, que tú cuando le bajas la suficiente, eh, vida a un enemigo, a un enemigo en específico, se pone, eh, brillando en color rojo, eso cuando te acercas y oprimes el stick derecho, en específico, eh, generas una ejecución, esta ejecución, además de verse súper cool y eliminar por completo al enemigo, lo que hace es que te regenera escudos y algo de vida, entonces es un juego que también, justo con este tipo de mecánicas y de ideas, eh, te empuja también constantemente a ser ofensivo, a estar, normalmente que tu mejor defensa sea estar a la ofensiva, ¿no? Eso también, este, eh, es parte importante de las mecánicas de Space Marine como Hack and Slash, ¿no? Oye, justamente te iba a preguntar, que me hicieras que es como un Hack and Slash o mitad Hack and Slash, eh, ¿tienes algún sistema de combos o algún tipo de cosas en el sentido de que, ¿sí? Ah, ok, sí, porque justamente creo que cuando dices Hack and Slash, mucha gente piensa en cosas como debe inventar, y si bien esto no llega a ese nivel, obviamente, ajá, este, pues sí o no, obviamente quieres ver que si puedes hacer algo más que solamente quitar la espada. O sea, sí, pero simplificado, o sea, solo tienes un golpe, solo atacas con R1, pero si atacas, por ejemplo, R1 y dejas presionado, y dejas presionado después R, o sea, holdeas R1, generas un tipo de ataque, ¿no? Si apretas dos veces R1 y después dejas presionado en la tercera, eh, el botón, generas otro tipo de ataque, etcétera. O sea, es un sistema de combos simplificado, ¿no? Nada, nada al nivel de, de un juego que sea como puro Hack and Slash, o algo como, pues, del nivel de, de Devil May Cry, eh, pero sí, o sea, tiene su sistema de combos simplificado, pero lo tiene, ¿no? Entonces eso está, eso está, eso está chido, porque pues también la otra mitad, pues es el tema de los disparos, que se sienten increíbles, por ejemplo, acá ya estoy usando, y hay diferentes armas melee, acá ya tomé el combat knife, que es como la, el arma ligera de, de melee, que acá como pueden ver, eh, ataco de, de manera completamente diferente, me siento mucho más ligero, mucho más rápido, pero por supuesto, eh, haces menos daño, ¿no? Haces menos daño, pero eres más rápido al momento de, este, eh, de atacar, ¿no? Eh, en específico, entonces, este, sí, así está la situación. Y como shooter en tercera persona se siente espectacular, güey, se siente increíble, güey, se siente preciso, repito, se siente el disparo, eh, se siente importante cada uno de los tiros que sueltas, eh, creo que también el feedback que te da en tema de audio y, y visual de cómo, este, cómo se siente que tus disparos están haciendo daño sobre las hordas de Tyranids, que también es, este, Space Marine 2 es un juego en el que siempre estás sobrepasado en número, siempre estás peleando, eh, 20 a 1, güey, ¿sabes? Siempre estás 20 a 1 en, en desventaja en número, ¿no? Entonces, el sentir todo el daño que hacen tus disparos sobre una horda de Tyranids es, este, es, es francamente espectacular el ver cómo se están despadasando y cómo está salpicando sangre y tripas por todos lados, güey, cuando estás disparando, eh, se siente increíble, güey, sí, se siente muy bien, está muy bien logrado esa parte del juego, sí, definitivamente. Sí, y aparte de la atención al detalle también se ve increíble, eh, no solamente cosas como el fuego que está ahí, por ejemplo, este tipo de cosas, sino que ahorita vi que estabas disparando y una vez balas, por ejemplo, pegó con un muro, con el piso, se salió justamente, dejó ahí, pues, la, la, la marca, ¿no? De la bala. Está bien padre, o sea, son detalles como que mucha gente tal vez no. No notas. No presta atención, ajá, como que no notas, pero obviamente le da un nivel de inversión mucho más grande a la experiencia y también te demuestra, pues, el talento que tienen los desarrolladores, pues, al momento, al momento de crear una experiencia única. Sí, y es un juego hecho con mucho cariño. A ver, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Justamente hablando por ese lado del cariño, te iba a preguntar, este, ¿qué onda con la historia, no? Porque sabemos que Warhammer 40K es una padre... Sí, es un lío este pedo, ajá. Es un lío que ahorita no nos vamos a meter, supongo, pero, este, o sea, necesitas haber jugado el juego pasado, necesitas tener un conocimiento mínimo sobre lo que es este Warhammer 40K, o puedes entrar así sin nada, o sea, ¿cómo estás? Este... A ver, es complicada esa pregunta. Eh... ¿Pueden entrar a jugar a Space Marine 2 y pasársela de poca madre sin haber tocado absolutamente nada? Desde Warhammer. Sí, sí, sí pueden. Ok. Sí pueden. Yo lo único que había jugado era Bold Gun, por ejemplo, de Warhammer. Ubicaba perfecto a la franquicia y creo que, pues, todos, este, repito, sabíamos del primer Space Marine y todo eso, pero, eh... pues, no mucho más, ¿no? Warhammer es una saga, es una franquicia que inicia a mediados de los 80, como un tabletop game. Warhammer inicia, amigos, y es en realidad el core de la franquicia, ya, pues, es un D&D, es un juego de aventura de rol, ¿no? Tal cual. Eh... y se deriva esto en diferentes videojuegos, ¿no? Los más famosos, pues, sus RTS, etcétera. Eh... ¿Necesitas saber jugar otra cosa? Pues, la respuesta sería que sí, güey. Pero tampoco es como que no vayas a entender nada de la historia. Es decir, vas a entender como a grandes rasgos lo que está pasando, pero, eh... el tema es que te empiezan a introducir y hablar a veces de otras facciones, eh... y no... o nombres de otros personajes y dices, pues, esos quiénes... quién sabe quiénes son. Quiénes chingados serán, ¿no? Este... además el tono de... de Warhammer es un tono como de sci-fi, pero con mucho con dark fantasy. Es un tono muy oscuro, fíjate, en donde no hay espacio para el humor ni nada por el estilo. Es muy grim, ¿no? Que le dicen los gringos. Es muy... eh... sí oscuro, toca temas religiosos, eso. Halo está altamente inspirado en Warhammer, también altamente inspirado. Los ultramarines, los los space marines, son soldados genéticamente modificados para ser mucho más poderosos y ser como esta élite. ¿Dónde habré escuchado yo eso, Sebas? ¿Dónde, güey? Este... en la en la aclamada serie de Paramount. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí. Ah, ¿de ahí? ¿Ahí? Ok, ok. Ahí en la en la serie de Paramount que todo mundo vio. Sí, que hicieron juego, ¿no? De esa serie. O sea, hicieron unos juegos después, ¿no? De esa serie. O sea... Oye, pero el juego, el juego no trae así como un compendium o algo así que te diga... No, güey. O sea, que te diga, tú puedes leer si quieres saber más, ¿o no? Bueno, según yo, no. Según yo, no, no me encontré con nada, con eso. Creo que, pues sí, pues me imagino que para Cyber Interactive ha de haber dicho, pues tenemos que atender a los fans de Warhammer, ¿no? Si llegan nuevos, pues chingón, y que, pues hagan lo que puedan ahí entendiendo este, pues de nuestro olor a través de otros medios, o no sé cuál haya sido ahí el el thinking process. Eh, pero sí. Te hubieran incluido un Harry Kabil, así de tamaño real. ¿Qué te explicara? Que te explicara todo. Hubiera estado bueno, ¿eh? Fíjate, hubiera estado interesante. Eh, digo, ahí si no captaron la referencia de Sebas, pues, Henry Kabil se hizo, este, se hizo viral, ¿no? Porque él es fan, dijo un día que era fan de Warhammer 40 mil, y todos los putos nerds gordos dijeron, no mames, es un guapo, le gusta lo mismo que yo. Este, ¿no? Y sí, somos. Somos iguales. Somos este pinche sniper, está bien pasado de. No, mames, güey, fue donde se ve. Aparte, parece Borderlands, porque todos sacan como pinche este, como confeti cuando lo explotan. Confeti, sí. Sí, ándale, está muy confitoso. O sea, creo que entendieron muy bien que tú cuando matas o eliminas un enemigo, tiene que haber como mucho cue visual, ¿no? De que de veras hiciste un chingo de daño. Eso creo que es muy importante en todo, en todo buen, este, en todo buen shooter. Este, pero sí, digo, en resumen, ¿van a entender bien la historia de Space Marine 2? Sí, simplemente van a decir, ¿y ahora por qué Titus está tan encabronado con esos cabrón, con esos güeyes? ¿Por qué está tan enojado con esa facción? ¿Por qué? ¿O por qué tengo que ir a rescatar este como robot bichal, que es como un sacerdote? O sea, es raro, güey. Sí, es raro, sí, es raro y puede ser medio intimidante entrarle a Warhammer, pero yo les diría, si no entiendes la mitad, no pasa absolutamente nada. Si quieres entenderla, sí vas a tener que buscar como tus propios medios, no sé, videos de YouTube o lo que sea, me imagino que va a haber un montón. Este, pero sí, así el tema de la historia, ¿eh, amigos? Este, es una situación. No, sí, el punto está en divertirse y creo que lo que nos han mostrado, y como has platicado de tu experiencia, pues la diversión no faltó. No, 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 y como han podido ver, amigos, es putasera tras putasera tras putasera. Nada más han visto una cinemática. El juego te deja respirar poquito, ¿eh? Te deja estos momentos como de tranquilidad y exploración son poquitos. Normalmente es pura madriza. La estructura, amigos, porque ahorita ya en un momentito más me quiero saltar a ver que veamos un poquito el multiplayer, porque, a ver, el juego se puede totalmente single player, no requiere de conexión constante a internet, nada, nada de eso. Pero, por un lado, la campaña, que es lo que hemos estado viendo ahorita, que se va más o menos a la mitad del juego, más o menos, esto es más o menos por la mitad de la campaña que se desarrolla a lo largo de tres planetas diferentes, cada uno con diferentes misiones. La campaña se puede jugar hasta con dos amigos más, toda la campaña, bueno, menos el intro. El intro sí lo tienes que jugar a huevos single player, pero después del intro ya te deja jugar con dos amigos más. No hay split screen, no hay split screen, desgraciadamente, lo cual, pues, ahí Gears sí gana, porque Gears sí tenía split screen, y la mayoría de la gente, me imagino, jugó así en cooperativo Gears, ¿no? Sí, justamente, esa es la parte importante de la experiencia de Gears of War, y sí es algo lamentable que, pues, no esté. Pues ya es otra época, ya es otra época. Y aparte, me imagino que hacer un split screen con todo lo que vemos en pantalla, es un pinche caos, sí. Es un tema, ahorita hablaremos del tema técnico, por supuesto. Este, bueno, eso. Y el juego también, algo que me encantó, es que la integración del multiplayer no se siente forzada, y sobre todo está interesante para quienes incluso no solemos jugar multiplayer. Hay dos modos principales, uno que se llama Operations, que son, hagan de cuenta, son side quests. Son side quests totalmente ligados y relacionados a la campaña principal. Estas misiones son, por ejemplo, qué estaba pasando durante cierta misión de la campaña con otro escuadrón que estaba en contacto contigo, pero que tú no viste nunca. Es la historia de ese escuadrón, por ejemplo. Esas Operations o esas misiones en específico, esas sí se tienen que jugar a huevo en Internet. Necesitas por lo menos a otra persona. Te puede poner un bot. O sea, podemos jugar yo y Sebas y un bot, por ejemplo, si no encontramos otra persona con quien jugar. No, pero a huevo esas sí son a través de Internet. Y le añaden otras cuatro o cinco horas más o menos de playtime. O sea, si pasas todo, el juego termina durándote 16, 17 horas, güey, más o menos. Entonces, esas misiones son de PV y además hay otro modo de PVP, por si a usted le interesa, de PVP. Ahorita el plan es, ahorita en un momentito más, saltarnos para que vean un poquito de cómo funciona eso y sirve que veamos otro planeta también para que chequen un poquito de los diferentes environments porque creo que también una de las partes más destacadas del juego de Space Marine 2 es precisamente su dirección artística. O sea, creo que... Y creo que te dices, ah, de ahí salió todo lo de Gears, güey. Todo este pedo como de ciudades antiguas, pero medio sci-fi. No, esta como arquitectura muy gótica y todo eso europea, que pues es muy propia también de Gears of War, pues salió de acá, amigos. Toda esa inspiración de Cliff y V. Cliff y V, siempre se ha dicho súper fan de Warhammer, pues salió de acá, salió de acá, amigos. Pero sí, entonces sí, ahorita nos pasamos tantito al multiplayer, este, co-op para que lo vean. Y justamente tú jugaste la oportunidad de ya jugar, digamos, bien un par de minutos, horas, el PvP, porque justamente lo que veo es que es un sistema de combate muy enfocado a las hordas, a pelear contra minions que de dos putazos se mueren. Entonces no sé cómo funciona esto con otras personas. Creo que es la parte que diría que le sobra a Warhammer. O sea, el PvE está increíble porque es esto nada más que con gente, pero el PvP, fíjate, acá, mira, justo, vámonos ya, vámonos de una vez a lo del multiplayer, porque ya iba acá a acabar la misión, iba a salir, me dio un spoiler, me acordé. Sí, fíjate que a diferencia, por ejemplo, de Gears, que Gears pues hasta competitivo hubo mucho tiempo y todo eso, acá no te diría que funciona demasiado bien el PvP. O no sé si sea yo, igual soy yo, que ya estoy tan desacostumbrado a todo ese pedo que... También, puede ser, la edad. Sí, sí, sí. Así como con sus mamadas woke y todo ese pedo, yo ya no creo que digo, güey, ya ni lo entiendo. Hace un poquito el PvP, pero sí, eso que dices, si no se presta tanto, fíjate, Sebas, para el PvP, sí se siente un juego pensado precisamente para... que todo el core gameplay está pensado precisamente para, pues para que siempre esté sobrepasado en números, ¿no? Entonces acá, mira, acá, a través de esta consola te puedes distribuir a repetir otras misiones que ya pasaste, o acá lo que te decía de Operations, y seleccionas, este, cualquiera de los... Ah, mira, son seis. No sé por qué tenía idea que eran ocho, pero no, son seis. Este, aquí mi único pedo es que otra vez, yo no sé por qué la gente tiene tanta puta... Vamos a jugar la primera. Ah, que por cierto, en muchas de estas misiones te dice, mejor pasa primero la campaña antes de jugar esto, porque sí te puedes espoyar. Entonces, lo ideal es, o haber ya pasado la misión con la que está relacionada esta misión, o eso. Ah, acá digo antes. Hay clases. Hay clases, hay clases. Hay seis clases distintas, cada una con diferentes habilidades. Acá nos vamos a ir por Assault. Pero acá lo que pasa es que no puedes cambiar como tus loadouts o tus armas. Acá te pegas una clase y esa clase tiene una habilidad especial. Acá la que escogimos tiene unos como propulsores, como un jetpack, ahorita lo verán en acción, para que pueda yo hacer saltos y después ataques como desde el aire. Ahorita lo verán en acción. Pero sí, además hay clases, ¿no? Todo eso. Pero, ¿qué te está diciendo, o sea, vas? Ah, que mi único pedo con todo esto es que no sé por qué, güey. Siempre, acá, mira, encontramos rapidísimo. Es que hay un chingo de gente ahorita jugando Warhammer. Qué bueno. No sé por qué la gente siempre que juega estas misiones en cooperativo, y me pasaba mucho cuando intenté jugar Destiny, o sea, porque yo jugué Destiny la campaña y ya, no, pero cuando intenté hacer strikes o raids y todo eso, me desespera enormemente la puta prisa, güey, que tienen todos por ya acabar. O sea, como trogloditas, güey, se comportan como de, ¡Corre, corre, rápido, al objetivo, rápido, corre, corre! Entonces, sí, güey, o sea, no vamos a disfrutar nada del escenario, un poquito a explorar, vámonos, no sé, güey, lo que sea. No, mata, corre, mata, corre, rápido, que se acabe esto lo más pronto posible. Eso a mí me desespera todavía enormemente, de jugar co-op con desconocidos, sobre todo. Me imagino que con conocidos no habría tanta bronca. Pero sí, pero de ahí en fuera está bien chido, la verdad, de esa integración del online, de multiplayer online, parte de multiplayer online que tiene Space Marine, con la propia campaña. Me encanta que esté integrado, me encanta que no se sienta como una situación aparte. Eso hizo que yo dijera, ah, pues también quiero jugar ese pedo, ¿no? Oye, justamente ahorita que hablaste de la exploración, absolutamente todo lo que vimos y justamente lo que vamos a ver es puro combate, puros madrazos. O sea, el juego tiene como algún extra, es como coleccionable, o te permite así como desviar un poco del rumbo para encontrarte algo especial, ese tipo de cosas, o es totalmente lineal. Muy poquito, muy poquito. Hay veces que te puedes encontrar como un pasillito ahí escondido y puedes encontrar un log. Mira, acá, por ejemplo, ahorita seguimos con eso. Acá, por ejemplo, me está, no sé si notaron, pero me está hablando Titus, que es el protagonista del juego, ¿no? El que estábamos usando hace un momento. Entonces, es porque, pues esto te está hablando mientras yo pasaba a otra parte en la campaña single player. Acá estamos del otro lado, por así decirlo. Y está bien chido porque también te introduce a partes de los planetas que no ves en la campaña single player. Eso está chingón. Eso también está bien padre. Pero sí, lo que decía Sebas, pues, o sea, hay ciertos pasillitos, ¿no? Que puedes encontrar secretos y te llegan a premiar con un audio log que expande, pues, un poquito la historia. No mucho más. No mucho más. No mucho más. Sí, ¿no? Los objetivos del juego están puestos en otro, pues, en otro lado. La campaña. ¿No? Como quien dice. Muy bien. No, sí. Eso que nos comentas de que, o sea, básicamente si quieres disfrutar de todo lo que fuese Space Marines 2, pues, no solamente tienes que disfrutar de la campaña, sino también de este apartado multiplayer, de ayer. Creo que fue una edición arriesgada, porque justamente... ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Justamente restringir contenido de este tipo, de que nuevos planetas, nuevas secciones... No, no, no. Son nuevas secciones dentro de los mismos planetas. No son nuevos planetas. Sí. Nuevas secciones. Sí. Este, que apartados, apartados paralelos de la historia. Restringirlo a un apartado donde tienes que convivir con gente. Tal vez en muchas personas, este, como dicen, no quiero jugar con otros güeyes, especialmente considerando que te puede topar un equipo bien, o como lo mencionas, te puede topar un equipo horrible que no sabe jugar. Entonces... Sí. Es una edición arriesgada, pero por lo que veo está funcionando, que es lo importante. Y si eso funciona, pues no me sorprendería que Space Marines 3, si sucede en un futuro, no sé qué. Yo creo que a huevo va a suceder. O sea, viendo los números, el juego está vendiendo cabrón, güey. Y viendo los números, yo creo que... Sí. Yo creo que para cuando estamos hablando, se los está entrando en planeación el juego, güey. Yo te podría apostar. Al menos en normal, porque el juego tiene niveles de dificultad, al menos en normal te diría que no es muy necesaria la... No es tan importante la coordinación del equipo. O sea, puede estar medio cada quien por su pedo, ¿no? Matando, este... Tyranids, ¿no? O sea, por ese lado, en las dificultades mucho más difíciles, seguramente sí vas a necesitar mucha más coordinación y sí sería más recomendable conseguir a dos personas con quienes jugar y con las que te estés comunicando. Eso es lo más seguro, pero las puedes pasar en normal y por momentos Sebas hasta medio me olvidaba que estaba jugando con alguien más, ¿eh? No te creas. Sí, como que yo andaba en mi pedo y hay partes en las que no pueden progresar si no están los tres en cierta zona para avanzar, ¿no? O sea, por ejemplo, en un elevador. O sea, el elevador no se activa hasta que no están los tres. Entonces, pues si yo me entretuve explorando, pues ahora me esperan, güey, ¿sabes? Tal cual. Nadie va a querer jugar contigo. Pues, güey, si traen prisa, pues a la chingada. También hay granadas, por cierto, ya no había dicho, pero también hay granadas ahí que, fíjate, hay 100 granadas y gana Gears. Creo que las granadas de Gears, estas como ondas, ¿te acuerdas? Estas que girabas y después tirabas o que nada más se las pegabas en el hocico a alguien. Creo que la mecánica de la granada ahí de Gears es muy interesante. También creo que Gears tenía cosas como el Active Reload que hacía todavía más dinámico toda la acción del juego. Acá no hay nada de eso, pero creo que también no hay nada que decirle porque Space Marine, toda su otra mitad de gameplay es un hack and slash creo yo muy bien logrado. Ese poder, por ejemplo, si en ciertas partes de la campaña de single player la puedes usar, pero es única de mi clase, no en específico. Hay un sniper, hay un tanquesote, como todo muy clásico. Del lado gráfico y técnico, amigos, ya tenemos que hablar porque ya se nos está medio acabando el tiempo. Guau, güey, el pinche Storm Engine de Saber Interactive está para competir con lo que sea, o está para competir, creo yo, inclusive con Unreal Engine 5. El juego al menos en PlayStation 5, amigos, y me imagino que en Series X es lo mismo, ofrece dos opciones de visualización, las dos clásicas, este, prioridad de calidad de imagen y resolución y prioridad de frame rate. La de prioridad de frame rate corre a 60 cuadros por segundo el juego, pero, el sacrificio de resolución y de calidad de texturas y de calidad de imagen en general es muy fuerte, es muy fuerte el compromiso, la verdad. ahorita todo lo que han estado ustedes viendo está siendo capturado, repito, en PlayStation 5 Pro, no, no, no es cierto, en PlayStation 6, no, no es cierto, mi viejo PlayStation 5, amigos, ha estado siendo capturado en modo de calidad visual a 30 cuadros, esto aunque no lo crean amigos, todo lo que han estado viendo está a 30 cuadros, pero son de esos 30 cuadros que se te olvida que estás jugando a 30 cuadros, el juego fluye tan bien, está tan estable y la calidad de imagen que te avienta el juego es una locura, 4K nativo, me imagino que ha de variar, me imagino que tal vez por momentos baje, pero es una calidad de imagen espectacular, la calidad de texturas es sensacional, la iluminación es una maravilla, nunca se cae el frame rate y eso que hay veces que el escenario como lo han visto por momentos vaya que se llena de enemigos, el juego funciona espectacularmente bien del lado técnico, no me topé con ningún solo bug, está muy, pero muy bien, está muy bien logrado del lado técnico, gráfico creo que ya lo mencionamos, pero espectacular, la dirección de arte también una locura, el detalle de las armaduras de los enemigos, de las ejecuciones, cómo te bañas de sangre, todo eso, creo que todo un logro, todo un logro lo que el motor este de Saber está trayendo a la mesa, sí, totalmente. Sí, justamente así como yo, creo que habrá muchas personas que vean el juego en correo y te van a decir, es el Unreal 5, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, yo lo ponía ahí en Twitter y a la hora que empezó a correr el juego en mi Play 5 dije, a la verga, qué cabrón se ve eso y en automático empecé a investigar y la primera información con la que me topé es que era Unreal 5 y dije, va, va, se las compro pues, ¿no? Sí, 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 lo más problema es que sea Unreal Engine 5, pero después ya investigando más a profundidad sobre el juego, no, es tecnología propia, es tecnología propia, repito, es el Swarm Engine, cosa que también, qué difícil, ¿no? Ya, ya, ya rara vez, ¿no? Ya es muy raro ver que este, motores propios, ¿no? Bueno, no muy raro, pero sí, ya es muy, ya es mucho menos común a un estudio usando motor propio, ¿no? Sí, sí, definitivamente. especialmente considerando lo fácil, lo sencillo que es usar el 5, sí, pero también tener tu propio engine, también te da tus ventajas, la verdad. Claro. En el sentido de, pues, ya ahora tú eres el dueño, ya no tienes, para empezar ya no tienes que pagarle a Epic. Ya no tienen que pagarle a Epic, qué regalías, ¿no? Sí, porque, pues, ya amigos, para su información, todos los juegos que están hechos en Unreal, parte de las ventas, van a dar a las bolsas de los Fortnite, de los Fortnite, para que haya más Goku, para que haya más Goku y harianas grandes agarrándose a, a este, a balazos, a balazos, sí, por más raro que eso pueda sonar, es el mundo, uff, acá andamos, ando usando la, la, este, espada de motosierra, que eso, pues, sí se lo fusilaron bien cabrón de Gears, o bueno, no sé si ya haya existido dentro del lore de, de Warhammer, en una de esas sí, ¿eh, Sebas? En una de esas más bien es idea de, lo de la motosierra es idea de Warhammer, este, pero, pues, creo que Gears lo popularizó bien cabrón, ¿no? Con, este, con las Lancer, ¿no? Ese primer momento de partir a un Locus por la mitad con tu Lancer. Cuando le clavas la pistola y, si, no, muy épico, muy épico, muy épico, todo ese, todo ese, pero, eh, y, pues, nada, amigos, digo, ya, repito, ya se nos está acabando el tiempo, eh, es una maravilla, Warhammer 40,000, Space Marine 2, creo que, para mí es mi sorpresa del año, y con sorpresa me refiero a que, pues, siempre yo había visto Warhammer como medio de lejos, y creo que cuando empezaron a mostrar Space Marine 2, dijimos, ay, güey, se ve bien cabrón eso gráficamente, pero como que decía, híjole, y si nada más es como un pinche Destiny o un servicio, como servicio o eso, eh, como que qué hueva, eh, pero, no, la realidad me topé con otra cosa, y con un juego tremendamente bien logrado, este, que repito, debería de ser ejemplo para toda la industria de cómo, eh, lo que debería ser viable en un triple A, no, actual, o sea, que tuviéramos, eh, para que podamos tener tal vez uno de estos juegos de la misma serie cada dos años, no cada cuatro, o cada cinco, o cada seis, o cada cuarenta años, no, el caso de Space Marine, pues, es más bien, era una serie que estaba más bien abandonada, no, por eso tardó desde 2011 en volver a, en salir una secuela, no, entonces, este, sí, a mi lista de lo mejor del año, definitivamente, lo, lo disfruté, eh, muy cabrón, muy, muy cabrón me la pasé con Space Marine 2, es un juego que no me cansaré de recomendar, así es, ok, sí, esas son, este, muy buenas noticias para todos los fans, tanto de la serie, como de los juegos tipo Geeks of War, eh, yo todavía no lo juego, lo voy a jugar, sí, lo voy a jugar, ahí ya lo tengo, sí, jueganlo, se va, tengo ya en mi lista, o sea, sí, 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 pinche shoot, vamos a, vamos a poner el martillo, para que vean el martillo, es que es un juego que, que, que no anda, que no se anda con rodeos, es que, si, es lo que va y lo que hace, no se anda con rodeos, no se anda inventando ideas raras, no se anda con pinches mundos abiertos, este, vacíos, y sin, y sin nada que aportar, aquí dice, aquí hay putacera, hay putacera de la buena, aquí se van a armar los chingadazos, chingón, como eran un buen Gears, y ya, güey, y ya, eso es, eso es todo, ¿no? y, y creo que, este, que es sabroso, esto encima, por supuesto, de un juego que en presentación audiovisual, el audio ya ni hablábamos, es una locura, este, en presentación audiovisual, es un auténtico, The Late, es un juego que se ve, y se escucha, pues a la altura, repito, de cualquier otra producción, de la actualidad, este, de estos juegos, de 500 millones de dólares, ¿no? que, pues están matando precisamente, a la producción de triple esas, ¿no? entonces, pues, así la cosa, Sebas, con Warhammer, Space Marine 2. Qué bueno, qué bueno, la neta se ve increíble el juego, increíble, ya lo quiero jugar, y, este, supongo que todos los fans, de Warhammer, van a estar, contentos, yo creo que van a estar muy contentos, sí, yo creo que van a estar muy contentos, ellos, muy bien, un gran juego, muy bien, este, pues invítalos, ya sabes. Bueno, pues van a Atomix, muchas gracias por nuestro gameplay, de Warhammer 4K, Space Marines 2, recuerden, dar a like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita, notificaciones, para que no se pierdan, de ninguno de nuestros videos, que sacamos de los viernes, tanto en el siguiente, como en el podcast, déjenos un comentario, le van a entrar o no, a Space Marines 2, espero que sí, Space Marine, es en singular, a Space Marine, perdón, y, este, ahí díganos, este, como quieren que Harry Cavill, les diga, que juegue o no, este, Warhammer, que lo debieron de haber tomado, bueno, no, imagínate lo que ha de cobrar, ¿no? Lo que ha de cobrar, yo creo que el güey, va a estar tan contento, de crear este juego, que le hiciera gratis, que le hiciera gratis, que le hiciera gratis, felicidad, bueno, ajá, igual es un poser, y ni sabe nada, de Warhammer, ¿no? ¿Qué tal? También existe la posibilidad, nos engañó a todos, sí, también, güey, también, ajá, y, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy en Twitter como, arraprimosebasweb, defa está como, arrobaolberto, defa, aldo está como, aldo, guión bajo los son uno, y atomics está como, arrobaatomics. Ese doble pistolazo, Sebas, ese, porque si metes bien el parry, se pone como esta mira en color rojo, que, este, si tú presionas así, mira, ahí, si presiono disparo así, en automático, como que hace un headshot con la pistola de mano, así, se siente delicioso, güey, se siente, muy caparón, se siente tan bien, güey, se siente tan bien, güey, el pinche juego en las manos, de verdad, este, se la van a pasar increíble, amigos, se la van a pasar increíble, y, eh, creo que vale mucho la pena, sobre todo, apoyar estos proyectos, para que sigan ocurriendo, para que pronto estemos escuchando, de que, hay bien Space Marine 3, y sobre todo, amigos, que tenga esto eco en la industria, a mí, creo que es lo que más importante, me parece, que, los Sony, los Playstation Studios, los Xbox Game Studios, los Ubisoft, los Electronic Arts, todos los grandes publishers, los Blizzard, los Bethesda, todos los grandes publishers, del medio, digan, a ver, si podemos, si estamos haciendo mal, por ese lado, güey, ajá, que estamos haciendo, haciendo juegos, que nos toman 5, 6 años producir, no, 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 vamos a hacer cosas más chiquitas, lo mencionábamos, cuando revisábamos Ragnarok, God of War Ragnarok, no, que era, pues güey, por qué God of War Ragnarok, no lo partieron en dos juegos, güey, hicieron más viable el proyecto, no, para todos, no, entonces, este, yo espero sobre todo, que el éxito que está teniendo comercial, y a nivel de crítica, Space Marine 2, haga eco precisamente en la industria, y podamos regresar, tal vez un poquito, que ya no es esta innovación, y esto empujar por empujar, ¿sabes? ya no es este, repito, gran, gran parte de los vicios, creo yo, en los que cayó la producción de videojuegos, triple A, y que, pues tiene, que degeneró en, la gigantesca cantidad de despidos, que escuchamos semana con semana, que está ocurriendo, en, en, en toda la industria, ¿no? Toma 2, cierran Saber Interactive, ¿no? Mañana, sí. No, 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 ojalá, ojalá que no, pero bueno, pues ahí está. No vendió miles de millones de copias, entonces nos vamos, dicen. Sí, no, pues ahí está amigos, un poquito de Warhammer 40,000, Space Marine 2, ya disponible, Xbox Series, XES, este, Play 5, y PC, por si les interesa, ahí creo que está a través de Steam, si no me acuerdo, gracias Ebas. Ah, tigres de foy, pues anda, jueguen, jueguen Warhammer, Space Marine. Muy bien, este, y ahí, este, chequen nuestra reseña, nuestra reseña también ya disponible en Atomics.bg. Cuídense mucho amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomics. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.